¡Encantadísimo! ¿Cómo vas? Cuéntamelo todo. ¡Bien! Bien, Sebastián, nada, muy emocionados aquí en Estereofónica.com de tenerte con nosotros en este espacio y sobre todo con esta gran noticia de los premios Choice Awards. Cuéntame, por favor, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la expectativa que tenemos en este momento con esta nominación? Bueno, pues nada, la verdad, llegué a una nominación con muchas sorpresas porque además, la verdad que yo no me lo esperaba. Hace rato no estaba como nominado en unos premios y la verdad es que yo desde el día cero que empecé a hacer mi contenido nunca pensé en hacer contenido para recibir un premio. Entonces, poder tener este reconocimiento y esta nominación de por sí ya me hace sentir un ganador y sea cual sea el resultado, creo que lo más bonito y lo más importante es vivirse la experiencia y sentirse agradecido porque algo debes estar haciendo bien para que te quieran reconocer como influenciador latino del año, habiendo tanta gente y tanta competencia en esta industria. Sebastián, eso que acabas de decir es súper hermoso porque realmente lo que se hace de corazón es lo que llega mágicamente a hacer cosas impresionantes en la vida de cada uno de nosotros. Así que por eso también estamos todos muy emocionados. Cuéntame, Enki, ¿cómo hacemos para votar? ¿Cómo hacemos para apoyarte? Porque de eso se trata. La gente tiene que entrar a la página de People's Choice Awards, ahí buscan la categoría Influencer Latino del Año, van a haber varios nominados. De hecho, ustedes tienen la capacidad de utilizar 25 votos. Entonces, si tienen de pronto dos nominados por categoría, tres nominados por categoría, pueden repartir los votos dejándome a mí con un poquitico más que los demás, les pido el favor. Y también tienen la opción de hacerlo a través de Twitter, ahí mismo en la página les aparece el formato, si usan más Twitter, de cómo pueden hacerlo efectivo para que el voto quede como tiene que quedar. Y también los retuits cuentan, todo cuenta. Lo importante es que la gente sepa que tienen hasta el 7 de diciembre para votar, que puede votar todos los días, utilizar 25 votos al día, y que yo no me pongo grado si utilizan los 25 votos conmigo. Está súper esa información, quiere decir que desde ya estamos invitados todos a votar diariamente, de aquí hasta el 7, ¿correcto? Hasta el 7 de diciembre, mejor dicho, ese día ponen la velita y terminan de votar. Sebas, en estos premios han estado otros artistas colombianos también, muy queridos por todos nosotros, Maluma, Carlos Vives, bueno, infinidad de personajes. ¿Qué representa para ti esta nominación ahorita en tu carrera profesional? Mira, muy chévere, además porque como tal la categoría que dice influencer latino, yo creo que estamos, todas las personas que estamos nominadas ahí, estamos representando una comunidad grandísima de gente trabajadora, gente soñadora que ha querido hacer las cosas bien en redes y que, bueno, hoy estamos nosotros ahí, pero el día de mañana pueden estar ellos. Entonces, también es abrir como campo a esas nuevas generaciones de personas que quieren hacer las cosas bien y que las están haciendo bien y que muy probablemente el día de mañana también vayan a estar ahí. Yo me siento contento, me siento feliz. No sé qué vaya a pasar ese día, pero lo que te digo, como que yo me siento ya de por sí muy contento y además también hay unas nominadas en la misma categoría que son Calle y Poche, que yo las amo con las fuerzas de mi corazón. Son amigas personales mías y poder compartir esta categoría con ellas también para mí es un orgullo enorme porque hace seis años que las conocí siendo mejores amigas, les dije, ¿por qué no juegan con YouTube? ¿Por qué no empiezan a hacer videos? Y saber que esa idea que se pudo haber quedado en mi cabeza o de pronto no haber puesto esa semillita que las llevó a tomar la decisión y hoy estar compartiendo una nominación, una premiación como esta, pues realmente es un orgullo. Entonces, feliz, contento. Qué bueno, además que eso es lo que hace un gran líder, ¿no? Inspirar a otros a que compartan esos espacios, estos canales de comunicación tan bonitos hoy en día con mucha gente. Como influencer latino, Sebas, ¿cuáles valores para ti son importantes? Yo quiero que hablemos un poquito de esto porque hoy en día también la palabra influencer está mal vista en algunos escenarios porque también hay mucha gente que sale a decir cualquier cosa y obviamente también le estamos hablando a un público vulnerable, a gente joven. ¿Cómo manejas tú este tema? Pues mira, yo creo que yo desde siempre hablando por mí he intentado ser como lo más transparente posible. Desde hace ya varios años como que me cayó el 20 de, sí, tengo un montón de gente que me sigue, pero el objetivo final es decir, ah, tengo tantos likes o tanta gente me sigue o crear realmente algo, un movimiento, sumarse a algo que pueda salirse de la pantalla y pueda traerlo al mundo real y hacer cosas que generen cambios reales. O sea, hay muchas cosas por hacer en el mundo. Entonces, si de repente a ti te gusta más todo el tema ambiental, entonces hay muchas campañas a las que te puedes vincular. Lo tuyo más es el tema social, ayudar a las personas que lo necesitan. También hay muchas cosas que se pueden lograr y que se pueden hacer. Lo importante es que nosotros, pues yo que llevo 10 años, sentir como también esa responsabilidad, ese valor de responsabilidad de poder mostrarle a la gente que venga detrás de nosotros a crear contenido y a generar este espacio con sus seguidores de hacer las cosas también bien, o sea, de poder ayudar. Si en sus manos está el pueblo aportar un granito, muchos granitos de arena, pues ¿por qué no? Y ya, eso. Súper, Sebas. Pues nada, mira, ya para terminar, ¿qué mensaje nos quieres decir a los seguidores de estereofónica.com? Y la invitación, obviamente, a votar desde ya todas las veces que podamos, pero cuéntame el mensaje puntual que le quieres dejar a la comunidad, ¿cuál es? Bueno, el mensaje para toda la gente es que básicamente nunca dejen de soñar, que crean muchísimo en ese sueño, por más loco que parezca o que los demás quieran hacer que parezca. Cuando ustedes creen en sí mismos, ahí empiezan a aparecer esas personas que sueñan con ustedes, que sueñan al lado de ustedes y empiezan a desarrollarse otros valores como la disciplina, por ejemplo, que me parece fundamental. Tú puedes ser la persona más talentosa, pero si no te disciplinas, no vas a lograr absolutamente nada. La disciplina le gana el talento, señores. Entonces, pilas, pues, porque no importa si quieren ser abogados, periodistas, presentadores, lo que quieran hacer, actores, cantantes, actrices, lo que quieran hacer, tienen que ser muy disciplinados y entender que el camino es lo más complicado. Entonces, van a aparecer muchas variables que los van a hacer sentir que tienen que abandonar ese sueño. Y ustedes tienen que mantenerse con todas las ganas del mundo para no abandonarlo nunca en la vida, sino mantenerse aferrados a él y van a darse cuenta que cuando menos lo piensen, lo logran. Y, pues, ya, que voten, que voten por mí. Si creen que, no sé, soy la persona que se merece estar ahí recibiendo ese premio, si no, háganlo a conciencia por algún otro que también sientan que se merezca estar ahí. Y, pues, ya, o sea, los People's Choice Awards, como su nombre lo indica, son los premios de la gente, los premios de ustedes. Entonces, aquí no hay jueces, aquí no hay nada. Ustedes son los que tienen el último voto. Y ya, besito para todos. Por aquí, Sebas. Gracias, Sebas. Qué bien. Ya saben todos, seguidores, es Telefónica. Todos a votar ya. Claro, a representar a Colombia porque estamos muy, muy contentos y muy motivados de hacerlo. Muchas gracias, Sebas. Que así seas. Silvi, gracias a ti. Que Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo. Que tengas bonita tarde. Lo mismo para ti. Y ojalá sea todo un éxito estos premios. Aquí estaremos apoyándote fuertemente desde Estereofónica. Un abrazo. Yay. Un besito para todos también allá. Todo el equipo. Chao, chao. Chao.